Puede ser que se incorpore José Francisco, compañero también nuestro de UPyD y bueno, intentaremos que deje hablar a Lola todo lo que quiere y que Alberto no se enfade porque dice que está grabando porque esto se está grabando por televisión, la televisión online que también lo podéis ver y dice que entramos de plano, salimos de plano porque ya está hecho un productor televisivo ya es un especialista en realización de imágenes y aquí el amenábar de Radio Sol pues dice tú sigue, que te va a enterar te enfadas ¿por dónde empezamos? pues hemos decidido aquí instantes antes de comenzar el programa hablar un poquito de las asambleas vecinales si me permitís bueno, primero vamos a saludar a Raimundo, el polifacético Buenas tardes, Javi Buenas tardes, noches Buenas tardes, noches, noches y a Lola Mulero, delegada de UPyD en los barrios hola, buenas tardes vamos a empezar con las asambleas vecinales asambleas vecinales que os pongo en antecedente ayer se hizo la primera de ellas que se hizo en la sede de la asociación de vecinos de la barriada San Isidro yo vivo en la barriada San Isidro número 4 por si alguien me quiere buscar, ahí estoy y por lo tanto soy vecino de esa barriada y yo me sentía convocado a esa reunión como vecino que soy de esa barriada al igual que yo tenemos al compañero José Francisco que además pertenece a una de las barriadas que ni siquiera es citada en la convocatoria pero que se intuye que le pertenecía a él también porque por lo visto se le han olvidado algunas barriadas no sé, eso es un fallo un poquito de cara a los vecinos de esas barriadas pues imagínate cómo se pueden sentir aquí se va a hablar de todo el pueblo se divide en barriadas y la nuestra no existe total que allí también estaba José Francisco pero también había otros compañeros de UPD por ejemplo estaba Lola o Carmen creo que estuvo también señores, es que la convocatoria es para los vecinos del pueblo nosotros salíamos de nuestra reunión semanal como todos os decimos todos los días todos los martes en este programa nosotros nos reunimos el grupo local de UPD todos los lunes a las 6 y media de la tarde en el Hotel Real nos reunimos en nuestra reunión semanal todo el pueblo está invitado por supuesto a acudir a la reunión y a aportar lo que estime oportuno aceptamos todas las propuestas y escuchamos a todos los vecinos que se van acercando hay que decir que poquito a poco se van acercando vecinos se van incorporando y van planteándonos sus inquietudes y sus propuestas terminamos la reunión y está al lado la sede vamos a acercarnos a la reunión de las asambleas vecinales como vecinos de los barrios que somos voy a resumirlo rápidamente porque resulta que nuestro compañero José Francisco pues bueno, pues toma la palabra y hace una serie de preguntas que muy resumido pues pone en apuros a nuestro primer edil al señor Romero y él cuando se ve pues incomodado por las preguntas pues hace alusión a que nuestro compañero es de UPD y deja entrever que él está allí en nombre de UPD con lo cual yo lo que os diría a todos es que tengáis cuidado, ¿no? porque si pertenecéis a un partido político que no es el partido andalucista y acudéis a una asamblea vecinal pues como molestéis con vuestras preguntas pues van a reprochar como nos sucedió a nosotros que es que pertenecéis a un partido político eso vaya por delante otra pregunta que yo hago es que yo he observado en las asambleas vecinales del año pasado y seguramente se va a repetir en esta que para hacer bulto y llenar las asambleas para llenar los locales donde se producen las mismas pues hay militantes del partido andalucista que acuden a todas para hacer bulto al igual que todos los concejales que pueden van también, ¿no? para hacer bulto así de claro lo digo le duela a quien le duela lo que no entiendo es porque todos los militantes del partido andalucista pueden acudir a las asambleas vecinales que les parezca sin ningún problema y sin que nadie les reproche que pertenecen al partido andalucista y porque cualquier otro ciudadano como es el caso del compañero José Francisco por pertenecer a otro partido le dicen que usted que hace allí y encima le dicen que no le pertenece a él ni que no es a su barriada a ver, esto me parece lamentable bochornoso y me parece una falta de talante democrático y de transparencia total él habla de transparencia habla de democracia habla de participación ciudadana y en el momento que alguien se le sale del redil o que alguien le pregunta algo incómodo pues ya le reprocha que pertenece a tal o pascual o que esta no es tu barriada a ver es que esto me parece es bueno que lo sepáis todos para que sepáis por donde van los tiros en estas reuniones en estas asambleas vecinales que no son asambleas vecinales sino que son mítines enmascarados del señor Romero que lo que hace es decir todo lo bueno y todo lo bonito que está haciendo e intentar convencer a los que están allí de lo bien que lo está haciendo eso no es una asamblea vecinal eso no es informar con transparencia ni mucho menos con objetividad eso es decir esto es lo que he hecho es lo mejor es lo que más es lo que os tiene que gustar y aquí todo el mundo a callar y aplaudirme cuando acabe que me gusta pues me gusta el señor Romero es de todos menos asamblea vecinal eso así me voy a desahogar y así empiezo ahora ya vosotros me decís lo que veáis oportuno sobre las asambleas vecinales pues vale empiezo yo estuve allí presente la verdad es que hubo muy poca participación por parte de los ciudadanos yo creo que las barriadas que estaban citadas viven muchas más de los que había había como unos 12 no había más y bueno el resto era como tú has comentado parte del PA bueno y cuando ya llegamos nosotros pues éramos unos poquitos más pero la verdad que la participación ha sido escasa yo la impresión que a mí me dio fue totalmente meeting o sea un meeting total ahí se expusieron una diapositiva donde él iba contando pues todo lo bien que había hecho todo y todo lo que lo bueno que ha hecho parece ser que ha hecho muchas cosas buenas y sobre todo pues lo que más me llamó la atención fue el tema de la Plaza de Toros que seguimos con el referéndum que quieren que han solicitado la consulta perdón y que han solicitado que le permitan hacer la consulta si no lo que hablábamos cubierta sí cubierta no y lo que va a costar una cosa o va a costar otra y luego lo que me sorprendió pues eso es el superávit que seguimos con lo del superávit que según el señor Romero dijo que había un superávit de un millón y medio a más puesto en para que la gente lo viera bien un millón y medio de superávit a lo cual mi compañero pues le preguntó que bueno que ese superávit no es tal porque ese superávit si hay deuda ese superávit hay que pagar las deudas y bueno la reacción pues fue tanto del PA como del PP pues reírse se rieron ambos como diciendo claro es que yo entiendo yo entiendo que cuando tú le hablas a señores mayores que los que mayormente estaban allí pues a lo mejor ellos no no llegan al alcance a lo mejor de entender eso que cuando ya te dicen oye mira estás diciendo es mentira porque el superávit va a Hacienda pues ya ahí se quedan y no les queda otra cosa que contestar que reírse cuando se le está diciendo la verdad bueno y luego ya como te comento fue un poco todo un meeting general donde bueno aparte José el compañero hizo muchas preguntas sobre todo sobre su variada una cosa que también me llamó mucho la atención cuando es una asamblea vecinal y se supone que los vecinos hablan de sus problemas bueno en este caso la mayoría de los vecinos que participaron el problema que tenían era con Argisa y entonces ahí pues ya él toda la responsabilidad se la pasaba Argisa es que Argisa no nos hace caso es que Argisa no hace tal entonces toda la responsabilidad era para Argisa el ayuntamiento ellos habían denunciado a Argisa ellos habían reclamado a Argisa y era todo Argisa Argisa pero el problema sigue estando ahí y los vecinos siguen con el mismo problema y la culpa es de Argisa luego pues se le habló bueno ya te digo de varios temas que preguntaba el compañero y entre otros pues el tema era un poco eso que tú tenías que preguntarle o sea tú preguntabas y él anotaba esas preguntas y luego ya una vez que tú habías terminado de preguntar él te contestaba pero no te daba opción a réplica a réplica ninguna ¿vale? porque te decía no, no, no yo le he dado su turno de palabra y ahora el turno es mío con lo cual claro te salía por los cerros de Úbeda ¿no? lo que tú habías preguntado concretamente o se saltaba la pregunta o se le olvidaba esa pregunta y tú no podías replicarle ¿no? de hecho el compañero intentó y le dijo varias ocasiones que no que ahora es mi turno con lo cual yo no sé si eso es muy no sé porque muy democrático es que no sé ¿no? deberías de poder bajo mi opinión poder debatir ¿no? no, no, mire perdone es que usted se ha equivocado yo no le estoy preguntando eso porque claro contésteme a lo que le estoy preguntando ¿no? él se iba por por los cerros de Úbeda volviendo al tema de la plaza de Toro así que mi compañero le comentó que bueno si quieren cubierta si cubierta no porque no se dejaba tal cual si de todas formas se habían hecho ¿no? y se siguen se siguen haciendo actividades con lo cual nuestro señor Romero pues contestó que espérate porque lo tengo aquí yo hice mis notas que ellos tienen un informe técnico que les permite les permite hacer uso de la plaza de Toro entonces la pregunta que ya mi compañero no le dejo hacer y que se la voy a hacer yo ahora es que bueno pues si los tiene usted un informe técnico que le dice que la puede seguir usando porque tenemos que a esa urgencia ¿no? a esa urgencia de quitamos cubierta o no quitamos vamos a dejarla como está y la seguimos usando porque el técnico nos ha dicho que la podemos usar y no nos gastamos dinero luego otra cosa también que comentó que me hizo mucha gracia también yo sobre todo es que me apunto a las cosas que me divierten y una de las cosas que me divertía mucho que es un poco contradicción que tenemos el 60% de la luz eso te va a gustar Javi me encanta porque decía que habían hecho que ya teníamos el 60% de las luces que antes no veíamos porque eran bombillas y ahora es una luz que se ve mucho mejor ¿no? entonces sí que me gustaría bueno no sé si el señor Romero habrá pasado por el mirado del río pero en el mirado del río es una cueva la calle principal de su vida no se ve ni torta y han puesto ¿no? entonces y es el 60% en una en una nota de prensa salió Sitelec diciendo que era el 100% y ahora el 60% entonces no sé o este señor alguien alguien está mintiendo no sé si el señor Romero o Sitelec pero si él ha dicho el 60% y entonces era otra de las cosas que me llamó mucho la atención luego mi compañero pues le habló también del tema de del tema del deporte porque bueno tenemos niños él concretamente tiene su niño en el fútbol entonces le comentó ¿no? que el tema del fútbol estaban las pistas mal bueno ya le hablamos del tema de le habló también del tema de las pistas de tenis de de la la que estaba que las mallas están rotas y tal y bueno que el deporte en general pues que no se estaba haciendo inversión ninguna a lo cual nuestro querido alcalde le contestó riendo porque eso sí tiene mucha es muy risueño que el estado que el estado como están ahora mismo las zonas deportivas nos cuesta 5 millones de euros que él sabe que hace falta arreglarse pero que dice que no tenemos los 5 millones de euros ¿vale? y que claro que ellos han arreglado en varias ocasiones parece ser todo el tema de la la malla que está rota en la en el en el esto del tenis que ha arreglado las pistas que ha arreglado pero que la gente ¿vale? los maleantes pues la rompen ¿no? cosa que no entiendo porque nosotros ya eso lo lo hemos visto ya hace bastantes meses y eso sigue tal cual o sea yo no sé cuándo lo han arreglado porque eso lleva meses o años incluso y y que nos invitaba que que los vecinos denunciáramos ¿no? ese tipo de de vandalismo y uno nos resaltó mucho eso ¿no? que él no tenía ahora para gastarse 5 millones de euros yo aquí me permite a mí me te voy a hacer una puntualización es decir aquí los él dice que tiene un informe técnico que dice que pueden hacerse actos en la plaza de toros la montera sin ningún problema se supone que ese informe técnico garantiza la seguridad de los que asista ¿vale? sin embargo hay una urgencia increíble de arreglar la plaza de toros y hay que gastarse dinero sí o sí hay que gastarse el dinero para quitarla o para ponerla pero hay que gastarse el dinero sin embargo cuando le dice usted bueno ¿por qué no arregla las pistas deportivas donde juegan nuestros niños y te dice es que no hay dinero a ver en qué quedamos ¿hay dinero para arreglar una plaza de toros que en principio se puede seguir usando según un informe técnico para eso hay dinero pero para arreglar las pistas deportivas no hay dinero ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? ¿es que está mintiendo o está mintiendo o qué sucede aquí? es que siempre está con el mismo tema pero aparte estamos hablando de 5 millones de euros digo yo este hombre 5 millones de euros haces tú el Bernabéu exacto eso iba a decir es que yo no sé si él cree vamos a mí la sensación que a mí me daba yo es la primera vez que lo escucho lo escucho hablar lo he escuchado en un mítico el Bernabéu ha habido 300 viviendas sociales 300 viviendas sociales firmadas ante notario también se pueden hacer que tampoco hay dinero para eso o una auditoría de cuentas externas que valía él decía que valía 50.000 euros por ahí que era muy cara pues yo eso que yo creo que cuando él dice 5 millones de euros es que digo yo este hombre se creerá que nosotros no sabemos de cuentas pero 5 millones de euros lo que me está diciendo es que hacemos un estadio de mil millones de pesetas este señor dice que para arreglar las pistas de fútbol que tenemos ahí arriba las de tenis los boquetes de las alambras y garantizar la seguridad de que los niños no se cuelen en la piscina que por cierto está abandonada y hay allí de todo con 5 millones da para arreglar al pueblo entero y a la jesina para arreglar eso hacen falta mil millones de pesetas muy bien y se queda tan pancho más pancho más pancho tú escuchas estas cantidades Javi y lo que te da que pensar es que bueno que este hombre todavía vive en la época de la burbuja inmobiliaria o en la época en la que se dan todavía salen casos de corrupción en la que a la empresa se les da la concesión te inflan la factura y yo pongo el cazo para llenarlo me da la impresión de que con estas cifras maleantes parece ser que este hombre todavía vive en esa época parece que está metido en ese mundillo en ese presunto mundillo de la corrupción esperemos que no sea así otro tema al hilo de lo que tú estás hablando es que me hace mucha gracia también es especialista en tirar balones fuera como defensa sería ni Pepe vamos ni Pepe del Real Madrid que se va la luz es culpa de Endesa Endesa las cigüeñas los nidos de cigüeñas Endesa el tiempo y a los ciudadanos que vayan a protestar Endesa que manden quejas a Endesa que hay problemas con el tema del agua Argisa Argisa que vayan los ciudadanos a Argisa que protesten a Argisa y que se quejen a Argisa que no hay dinero porque no tienen dinero para arreglar tal o cual cosa la herencia es que el PSOE nos ha dejado sin un duro el PSOE nos ha dejado sin un duro y como no ya el cuarto año que va a hablar desde que empezó de la herencia la herencia la herencia la herencia la herencia la herencia cuando él decía en su campaña política antes de ser alcalde que los barrios todavía se podían salvar que había medios que tenía recursos que era un pueblo rico con muchos recursos y que ellos lo iban a conseguir y lo iban a conseguir pues herencia herencia y herencia y bueno y ya por último ya lo que me está diciendo que es que como las pistas están mal la culpa es de los maleantes los maleantes los ciudadanos maleantes que ellos arreglan que hay ciudadanos maleantes que ellos lo arreglan y los ciudadanos maleantes van y lo rompen es que ya estamos fritos ya esto ya es un pasote aquí él no asume ninguna responsabilidad en absoluto de nada de nada él no es culpable de nada y todo es culpa de los demás le vuelvo a repetir y esto va para los señores hago un paréntesis porque le voy a mandar un saludo a todos los señores del partido andalucista que nos están escuchando ahora mismo y todos amigos de la gente que compone el equipo de gobierno porque son buenos seguidores nuestros nos agrada que nos escuchen porque además nos dan mucha audiencia y un saludo para estos correba y dile pues les digo a estos señores correba y dile que vayan a decirles lo que estamos hablando ahora mismo que señores que cuando él estaba en la oposición se quejaba y culpaba al PSOE de todo de todo hasta de la muerte de Manoletti seguro que el toro era del PSOE por lo menos y siempre decía es que el pañuntamiento es la administración pública más cercana al ciudadano y nosotros tenemos que dirigirnos a ellos para que ellos velen por nuestros intereses y consigan que se consiga lo que nosotros queremos lo que es mejor para el ciudadano pues señor Romero lo mismo que usted predicaba hágalo ya vale de decir que si los cortes de luz la culpa de Endesa y de la cigüeña que si el problema del abastecimiento de agua y el alcantarillado la culpa de Argisa que si no tenemos dinero para tal y para cual cosa la culpa es de la herencia y si por último ya cuando se arreglar o porque se rompa la culpa es de los ciudadanos maleantes ya vale hombre señor Romero no predique usted con el ejemplo y haga lo que usted decía que iba a hacer señores del PEA que me están escuchando gracias por vuestra audiencia ya se lo pueden ir llamando mándenle un WhatsApp y una cosita más que también se comentó que es importante bueno nosotros estábamos muy sensibilizados con este tema con el tema de parques infantiles entonces el compañero también le hizo porque bueno por el tema de que tenemos niños los queremos llevar a los parques y le habló del tema entonces pues le comentó el tema de la inspección que no pasan las inspecciones necesarias no cumplen la normativa y demás y bueno el señor Arcardes pues se le ocurrió decir que claro que es que nosotros lo que pretendemos es que se solucionen todas las cosas en un día que ya han hecho han arreglado varios parques y que están en ellos entonces yo le diría al señor Romero usted lleva tres años y medio o sea no es que lleve un día no es que lleva tres años y medio que son muchos días con lo cual yo creo que los parques han tenido tiempo de arreglarlo entonces no me venga ahora a decir es que queréis que todos arreglen un día no lo queremos es que llevamos ya tres años y medio con los parques he hecho una porquería entonces yo creo que ya es hora y que no me esgrima otra vez el tema del dinero porque usted me está diciendo que se va a gastar en la Plaza de Toros sí o sí un montón de millones que no vengamos otra vez con ese tema que no me venga con el tema del dinero porque no le gustaba la rotonda la tarde y la cambió y se gastó 50 o 60 mil euros que no me venga con el tema de dinero porque la nave del recinto ferial tampoco le gustaba y la tiró y se gastó 200 mil euros ya vale de poner la excusa de dinero diga usted que no gestiona bien diga usted que las prioridades son las que usted dice y las que a usted les parece bien y no las que necesita el pueblo y con el dinero que se ha gastado o se pretende usted gastar por ejemplo en la Plaza de Toros se podían arreglar por ejemplo todos los parques por ejemplo y no sería y como los técnicos dicen según usted señor alcalde que se pueden realizar eventos en la Plaza de Toros que necesidad hay gastarse el dinero en otras cosas por ejemplo las instalaciones deportivas por ejemplo los parques eso vaya por ahí si me permiten un segundito como no ha estado San Francisco voy a hablar yo más ahora yo propongo le propongo al señor alcalde que si quiere hacer una asamblea vecinal que sea tal que sea tal que sea una asamblea vecinal ¿por qué no lo hace al revés? ¿por qué no coge y que tomen la palabra los vecinos? y que en vez de sentarse él en la poltrona delante de todos los vecinos ¿por qué no deja ese sitio a los vecinos y él se siente y los escucha? asambleas vecinales serían objetivas y serían de verdad asambleas vecinales si la iniciativa la llevaran los vecinos si los vecinos de la barriada cogieran y dijeran señor alcalde venga usted aquí usted se va a sentar ahí y yo voy a ser el que le diga los vecinos van a ser los que le digamos lo que sucede en nuestra barriada y no venga a soltarnos el meeting y la charla de que qué bien lo hago eso por un lado y también me gustaría que no hubiera para que fueran objetivas de verdad los que deberían hablar son los técnicos los técnicos del ayuntamiento mire usted señor alcalde los técnicos en economía serían los que dirían la situación real del ayuntamiento los que pondrían nombre y apellido a la situación económica los que dirían llamarían las cosas por su nombre y no utilizarían palabras como superávit para confundir a la población y decir que lo has hecho usted muy bien que le sobra el dinero y manipular demagógicamente esos términos técnicos ¿por qué no da usted la palabra los técnicos? esos son los que deberían hablar para que fuera una asamblea vecinal objetiva los técnicos de parques y jardines los técnicos que llevan el tema del agua del alumbrado público esos son los que tienen que hablar los técnicos y deben escuchar a los vecinos una asamblea vecinal objetiva sería en la que los vecinos llevaran la iniciativa y los técnicos respondieran a todas las preguntas en el mismo momento en el que usted se rodea de todo su séquito y se pone delante de los vecinos en su mesa presidiendo aquello y empieza a darles un mitin de lo bien que lo ha hecho rodeado de todo su séquito eso no se llama asamblea vecinal eso se llama vengo a contarte lo bien que lo hago y como me molestes como me molestes como sucedió nuestro compañero le digo que usted aquí viene el nombre de no sé quién y no sé cuánto así que le propongo para la próxima ya no lo va a poder hacer eso lo hará UPyD cuando UPyD gobierne si se hacen asambleas vecinales se harán eso será una consulta a los vecinos con los técnicos del ayuntamiento y los vecinos serán los que transmitan sus necesidades y los que pidan información de lo que ellos estimen oportuno y que no usted le vaya a contar el cuento de la herencia y de la abuelita y el lobo que eso es el cuento que usted le cuenta a los vecinos eso serían asambleas vecinales bajo mi punto de vista y el de UPyD lo que hace usted son mítines encubiertos para buscar votos lógicamente Javi yo entiendo que las asambleas vecinales están totalmente politizadas las asambleas vecinales él sacó el pasado día 8 una nota de prensa en la que calificaba las asambleas vecinales como el mayor ejercicio democrático animaba su asistencia aludía que se pone delante de los vecinos para escuchar todas sus demandas explicar la gestión municipal luego cuando se le pregunta se ríe yo creo que los técnicos eso sí que es una falta de respeto es una falta de respeto yo creo que los técnicos precisamente seguro que no se reirían de los vecinos que le preguntan y se le explicarían las cosas seguro con más detenimiento con mayor detalle con respecto a esta asamblea que lógicamente podemos tildarla de mítines o de utilizar el dinero público para hacer su propia propaganda política a mí lo que me llama la atención cuando aludíais vosotros a que no no tiene dinero para determinadas cosas que nosotros consideramos importantes como por ejemplo el arreglo de los parques infantiles o un mantenimiento adecuado de las pistas deportivas bueno pues me llama la atención que diga que no hay dinero cuando se está gastando una pasta en estas asambleas vecinales con el tema de las vallas publicitarias y de la propaganda en los medios es decir mira ahí ahora nos está enseñando nuestra compañera delegado de UPyD nos está enseñando la revistita o el que le reparte la libretita que le reparte a los vecinos pero a este gasto hay que añadirle yo he contado creo que han sido 6 o 7 vallas publicitarias que eso vale un dinero si esas vallas publicitarias las asambleas duran prácticamente un mes pues si contamos cada valla publicitaria alrededor de unos 700 euros que puede valer o más no sé exactamente pero aproximadamente está ahí la cantidad pues el coste de todas esas vallas publicitarias más lo que se gasta en prensa anunciando estas asambleas vecinales yo creo que perfectamente con ese dinero se podrían arreglar todo el deterioro que hay en las pistas de tenis perfectamente pero un segundito antes que se me olvide a raíz de la pista de tenis tengo que decir que una de las contestaciones que él dio a nuestros compañeros que allí delante de todo el mundo llamó al técnico le preguntó y le dijo al técnico no, no, no eso está arreglado eso está arreglado no es cierto a lo cual nosotros quedamos bueno pues igual la han arreglado pero la compañera ha estado estuvo ayer bueno ha estado esta mañana perdón y míralo aquí tenemos la foto donde podemos ver que está exactamente igual está igual está exactamente igual todo lo hemos podido comprobar in situ que no hemos personado es mentira la compañera esta mañana otros compañeros hace dos o tres semanas Javi y yo pues fuimos hace un par de meses aproximadamente y siguen exactamente igual es decir las pistas de tenis siguen con los mismos deterioros con la misma falta mantenimiento y con el consiguiente peligro para los usuarios porque es así las pistas de tenis por ejemplo los boquetes que tienen entre las uniones de las dos pistas de tenis es que perfectamente se puede colar un usuario de una pista a otro y la altura puede ser perfectamente dos metros quizás dos o tres metros ahí entre una pista y otra y oye es que lo que está claro es lo siguiente que hoy mismo miembros dupe han estado en las pistas deportivas y las alambradas o podemos llamarlo las vallas las vallas las vallas que delimitan unas partes las partes y las perimetrales están agujereadas porque tienen boquetes por todos los lados a mí que me digan que eso está arreglado si si es que le preguntó le preguntó allí delante de todo el mundo le preguntó al técnico oye mira esto y dice no 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 eso está ya eso está ya arreglado pues esta mañana lo hemos comprobado que no está arreglado en la próxima asamblea vecinal que detalle el alcalde la cantidad de dinero el montante de dinero que se ha gastado en las vallas publicitarias y en la publicidad y la propaganda y seguramente con ese dinero con ese dinero que se va a gastar o que lleva gastado ojo que estamos hablando de este año pero ya son tres años ya de asamblea vecinal es decir que 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 detalle el montante que se ha gastado durante esos tres años y te garantizo que seguro seguro que hay dinero para poder llevar un mantenimiento respecto de las pistas de tenis por ejemplo luego otro parrafito que me llama la atención porque en esta misma nota de prensa del día 8 dice que estas asambleas vecinales se deben a una petición largamente demandada por los vecinos ante la oscuridad y la falta de información de la gestión que existía en otras épocas de gobierno municipal vamos a ver estas asambleas vecinales a las que hemos tildado hemos calificado todos aquí de mítines políticos o de de bueno de usar estos medios o el dinero público para su propia propaganda electoral o de cuando los vecinos les hacen preguntas al alcalde esta asamblea vecinales las hace el señor alcalde porque le da la gana porque lo que está haciendo son puros mítines si realmente fueran asambleas vecinales como ha definido perfectamente Javi pues lógicamente bueno tú dices bueno vale tendría su lógica su congruencia participativa pero es que ¿cómo puede decir este hombre que esto se hace porque los vecinos quieren? los vecinos en época de crisis cuando no supuestamente entre comillas no es ni para arreglar las pistas de tenis o para arreglar los parques infantiles los vecinos quieren gastarse dinero en propaganda y en vallas publicitarias no creo no creo no creo igual exacto podría haber preguntado es que utiliza es que la demagogia la utiliza pero vamos a su antojo y sin ningún tipo de escrúpulo porque nada más que el nombre ya asambleas vecinales una asamblea vecinal es cuando los vecinos se reúnen se reúnen los vecinos y allí pues debaten los temas que afectan a su barriada o a lo que a los vecinos les incumbe o les importa y después trasladan a las autoridades competentes a las que ellos estimen oportunas lo que han decidido a esas asambleas vecinales eso sería una asamblea vecinal ahora un lugar donde el señor alcalde con todo su séquito y con todos los militantes del partido que van a arroparle van a dar una charla meeting eso asamblea yo no entiendo es que claro si él entiende que eso es una asamblea imagínate como puede como piensa él eso es de todo menos asamblea eso es de todo menos asamblea eso es un meeting es un meeting es una charla una conferencia lo que usted quiera llamar señor alcalde pero el concepto de asamblea suyo y el mío es totalmente distinto yo he trabajado solo lo que tú dices que los vecinos han demandado que se hagan las asambleas vecinales pero como puede ser tan hipócrita por favor es que mira Javi prueba de ello de que los vecinos no han demandado que se hagan las asambleas vecinales prueba de ello es que él para esta asamblea convoca a los ciudadanos de las barriadas de San Isidro Santa Rosa Santa Mónica las tuyas y en la nota de prensa que saca hoy día 11 habla de una buena asistencia de vecinos vamos a ver de estas barriadas había cuatro gatos cuatro gatos si los vecinos si los vecinos si los vecinos hubiesen demandado esas asambleas vecinales no habría doce habría doscientos o trescientos claro es que es así esa es la prueba más palpable de que este señor hace lo de las asambleas vecinales llamemos las asambleas vecinales entre comillas porque yo lo llamaría mítines políticos pues no tiene éxito porque es un mítin político y a la gente no le interesa los mítines políticos la gente no le interesa un mítin político en el que usted venga a explicarle comparaciones de lo que se ha gastado usted ahora y lo que se gastaba ante el anterior equipo de gobierno y encima se va a reír se va a reír el vecino que le haga preguntas y encima se ríe del vecino exactamente cuando le hacen preguntas que parece que les incomoda pues bueno yo cuando esté en mi zona pues iré a hacerle unas cuantas preguntas y seguramente pues a lo mejor les incomodará les incomodará y no sé qué va a hacer el señor alcalde cuando yo le haga unas cuantas preguntas y le incomode ¿me va ya de la asamblea? pues no te extraña nada porque según el concepto que tiene él de la participación y la democracia es que a mí me hace gracia porque cuando este señor sobre todo en los inicios de su mandato cuando alguien hacía cualquier alusión o cualquier crítica enseguida estaba está insultando al pueblo de los barrios porque yo represento al pueblo de los barrios y bueno se revestía de una autoridad y de vamos que no se le podía hablar porque el momento que le hacían una crítica es que insultabas al pueblo de los barrios a ver quién habla con ella a ver quién te critica pero sin embargo él se puede reír de un vecino y se quedan panchos él puede criticar a los sindicatos que representan a montones de trabajadores puede decir lo que le dé la gana a los sindicatos ¿qué pasa? que los sindicatos no representan a nadie que no vale a quien representan a los sindicatos eso tampoco es decir él se reviste de esa autoridad y de ese de ese estado de de autoridad total y representativa y de y cuidado que el que me critique está criticando a al pueblo de los barrios a los 23.000 famosos que ya son 24.000 hay discusiones en la publicidad no es desgracia porque en la publicidad tenía que haber puesto aunque sea letra pequeña no me hacerme preguntas incómodas tenía que haber puesto otra cosa que entregó que está muy bueno ya hizo una encuesta en su día que le preguntó a todos los ciudadanos bueno pues ayer volvieron a entregar su opinión es lo más importante donde te vienen una serie de preguntas esas parecidas a las que se hizo en su momento y volvemos otra vez a lo mismo cuál es desde su punto de vista el principal problema de nuestra localidad en qué le gustaría que se priorizaran las inversiones de próximos años qué servicios considera que son fundamentales reforzar o sea están volviendo otra vez a preguntar otra vez todo lo que ya se preguntó en su día que bueno yo no sé si habrá tiempo de contestarla yo podría contestarla vamos son fáciles de contestar no creo yo que haya que pero bueno entonces volvieron a insistir otra vez con su opinión es muy importante pero sin embargo cuando da su opinión pues depende de lo que opines pues se ríe de ti o no Lola tú que estuviste en la asamblea aproximadamente cuánto pudo durar la asamblea un par de horas pues empezó empezaba algo menos un par de horas sí un par de horita o así pero vamos un par de horita el tema pregunta yo creo que estaría porque como media hora lo fundamental de esa asamblea supuestamente no es el debate con los vecinos pero claro no no pero es que es un meeting es que fue un meeting a eso voy él mismo en la nota de prensa dice que durante una hora aproximadamente explicó la presentación durante más de una hora creo yo que fue más de una hora y no dejó hablar nadie no dejó hablar fue meeting totalmente allí hablaba solo él y mientras que hablaba pues eso lo que he dicho antes hablaba de comparativa de lo que ha heredado de los gastos de telefonía de vehículos oficiales de ferias y festas diapositivas y luego hablaba por último terminó hablando de algunas mejoras mirando la nota de prensa habló de algunas mejoras en la carretera de acceso este y demás bueno mejoras una chapuza realmente lo que ha hecho allí es una chapuza y luego terminó hablando de futuros proyectos y demás hablaba de futuros proyectos uno de ellos me ha hecho gracia porque pone puesta en valor de recinto ferial el recinto ferial se la ha cargado que puesta en valor ya no vale nada el recinto ferial la nave que teníamos del recinto ferial ya hemos hecho alusión otras veces que lo que es digamos la estructura estaba en perfectas condiciones y con una reparación del techo de la cubierta en la que se hubiese quitado el techo de amianto y se hubiera puesto una cubierta en condiciones ya sea de panel de sándwich o cualquier otro tipo de material que valga y hubiéramos tenido una nave ahí que hubiese la hubiesen podido utilizar tanto los vecinos como para realizar ferias que se hacían que ya no se hacen otros años sí que sí pero yo creo que ahí se refiere al trozo ese que asfaltó que no sé para qué lo asfaltó habla de futuros proyectos como la puesta en valor de recinto ferial y luego aparte hablaba del asfaltado ya de calles y demás pero bueno y luego lo que tú aludías también de la consulta popular de la cubierta que yo creo que lo de la consulta popular es sinceramente una pantomima porque como habéis dicho perfectamente tanto Loli como Javi hay un informe de un técnico en el que bueno se habilita al uso de la plaza de toros y no tiene razón de ser ninguna de que venga explicando la deuda la herencia que tiene el ayuntamiento y que quiera gastarse ahora cinco millones o no sé un millón de euros un millón y pico de euros lo que es la reparación o bien la retirada de la cubierta que son no sé si eran ochocientos o nuevecientos mil euros lo que pero bueno la cuestión es que es una pantomima lo de la cubierta porque ahora mismo se puede utilizar perfectamente según él además y no tenemos por qué los barreños soportar un gasto adicional que bueno creemos que no no es el momento no es el momento la pantomima está muy clara vamos a ver es si el con presentar un informe técnico donde dice que la 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 cubierta no reúne las condiciones de seguridad y que ahí no se puede no se puede utilizar la plaza de toros para una actividad para un acto público automáticamente ahí no hay referéndum que valga se arregla no se arregla pero eso tiene que tiene que tomar una medida sí o sí pero claro me viene con que se puede utilizar y tengo un informe técnico pero la tenemos que arreglar o no y me toca gastar dinero y además dijo lo de eso que ya se habían gastado 4 millones no sé cuánto o sea en su día ya se gastaron no sé cuánto y ahora tenemos que volver a gastarnos si no si al final nos gastaremos nos va a salir la cubierta con más cara que la plaza entera pero vamos más cara que dos plazas pero bueno ya nos hemos gastado creo que eran 3.800.000 euros lo que en su día fue la cubierta que se terminó de pagar aparte ya dijo 4 millones y pico que ya el pueblo había pagado 4 millones y pico yo creo que los presupuestos cuando accedimos al plan de pago proveedor yo creo recordar que eran 3.800.000 euros creo recordar iniciativa los barrios pagó un millón y pico no sé exactamente el pico y el resto se pagó con el plan de pago proveedor pero a lo que voy es que sean 3.800.000 4.000.000 y pico los que sean que estamos hablando de mucho dinero estamos hablando de mucho dinero y con respecto a la consulta lo que vamos si son 700.000 1.800.000 euros la retirada de la cubierta vale nos gastamos eso y nos quedamos sin nada quedamos sin cubierta y los otros 4 millones de euros los tiramos también a la basura que ya nos hemos gastado es decir que que bueno que la cuestión es que es una pantomima que la plaza Toro está bien como está hay un informe que dice que se puede estar utilizando y no tenemos por qué seguir despilfarrando dinero que no tenemos bueno me permitís porque ya creo que hemos empleado hemos hablado de la asamblea de CINLEA además como se van a hacer más sí pero bueno yo sí que quiero decir que bueno los ciudadanos que quieren acudir que vayan pero que vayan preparados o sea que vayan preparados y que vayan a hacer preguntas y a sacarle los colores si van a hacer preguntas digamos en la que vayan a poner un aprieto al alcalde bueno pues que vayan preparados con el escudo vaya a ser que el alcalde o les eche de allí o les conteste mal o se ría de ellos bueno no sé sobre todo aquellos ciudadanos que pertenezcan a algún partido político y no sea su barriada que no se lo ocurra ahí porque como pregunten algo es que van hablando en nombre de un partido ahora yo también le diría al señor alcalde que aquellos militantes del partido andalucista que no sea su barriada que tampoco vayan ¿no? aquí ¿a qué jugamos? que vaya todo el mundo porque esto es un acto público pagado con fondos públicos y dirigido a todos los ciudadanos y puede ir el que quiera y preguntar el que quiera y si no que ponga muy claro los requisitos que a él le parece para que así ya deciden los ciudadanos si ir o no y le ponemos en vez de otro nombre de asamblea vecinal le pondremos otro nombre mítines particulares del señor alcalde pero mientras que sean asambleas vecinales y sean pagados por todo el pueblo ahí puede ir quien quiera y preguntar lo que quiera y como estamos no en un país libre cada ciudadano puede pertenecer al sindicato al partido político que le dé la gana y preguntar lo que quiera siempre y cuando lo haga respetuosamente y de una forma formal y evitando comportarse como el señor alcalde es decir no se rían ustedes del señor alcalde y no lo imiten si hay alguna persona que es mal educada pues que no sean los vecinos que si es el señor alcalde que se ríe pues que sea él que ya él solo se está describiendo y a todo el mundo ya los vamos conociendo pasamos si os parece del tema asamblea vecinal hay un tema muy importante que además aparece hoy en los medios de comunicación que es el tema de la limpieza en los colegios ese tema lo hemos hablado ya aquí en anteriores programas y me temo que vamos a seguir hablando en más la noticia la tienes tú aquí la tienes tú aquí Ray si os parece esta es la noticia completa si creo que si la voy a leer porque es breve y ya a partir de aquí pues podemos podemos iniciar el debate tenemos también aquí una nota de prensa que nos ha que nos ha puesto aquí Alberto que pasó el epago que dice que esta nota de prensa acaba de llegar esta tarde es la respuesta digamos a esta movilización y os la pongo en pantalla para que le echéis un vistazo yo mientras voy a leer la nota de prensa que ha aparecido hoy dice protesta de padres y madres en el Luis Lamadrid por la falta de limpieza madres y padres del colegio de enseñanza de infantil y primaria Luis Lamadrid se han concentrado esta mañana coincidiendo con la entrada de los alumnos en la entrada del centro para protestar por lo que consideran una falta de limpieza en las dependencias escolares la concentración está respaldada por la AMPA del citado colegio la protesta se ha originado como consecuencia de la falta de limpieza en las aulas del centro según indica su presidente Alfonso Fernández los manifestantes entienden que por parte del ayuntamiento no se está realizando las labores de limpieza de las aulas un ejemplo claro es que el pasado miércoles nueve aulas de infantil quedaron sin limpiar la limpieza no se realiza con normalidad estos problemas vienen ocurriendo desde el pasado curso pero la situación se está agravando en este afirman los padres la AMPA señala que a pesar de reunirnos con el alcalde de los barrios Jorge Romero en varias ocasiones no hemos tenido una respuesta satisfactoria Romero dice que la limpieza compete a la junta para esta nos ha dicho que es competencia municipal pero perdón pero esta nos ha dicho que es competencia municipal una vez más balones fuera cortes de luz culpa endesa problema de suministro y alcantarillado culpa de argisa problema de dinero y problema económico la herencia del PSOE que las cosas están rotas males ciudadanos males antes y ahora ya por último las escuelas están sucias la culpa de la junta que tiene que limpiar este señor entonces para que lo queremos si no si no es culpa de si él no es responsable de nada para que queremos este alcalde no lo entiendo es que estamos pagando un alcalde para nada porque él según él no es responsable de nada todos los problemas que hay en el pueblo él no es responsable de nada yo creo que estaría deseando de privatizar la limpieza porque así digamos que pero es que sería la pera sería el rizar el rizo yo creo que está deseando privatizarla ¿por qué? porque así se quita el muerto encima es decir él dice bueno pues esto es que no funciona los trabajadores municipales bueno no funciona pues privatizo y a correr y yo me quito la responsabilidad encima pero me llama mucho la atención lo que has puesto ahí pero la voy a leer es una barbaridad pero una barbaridad muy grande es que se cubre de gloria cada vez que habla pero te voy a hacer un inciso si ahora privatizar la limpieza de los colegios sería ya el colmo de los colmos es decir la limpieza de los colegios era privada la llevaba recibiendo el contrato con esa empresa las limpiadoras se van a la calle mujeres que llevan 20 años trabajando a la calle fuera venga su vida arruinada no pasa nada no pasa nada es por el beneficio de los 23.000 ahora pongo a trabajadores municipales y como no doy abasto porque despedí a los que hacían eso pues ahora si ya lo privatizo otra vez ya dices tú la pera limonera ya tira cohetes y esto es todo una fiesta voy a leer la nota de prensa porque como dice Ray esto es ya el colmo del no va más la nota de prensa dice así Romero anuncia que desde el ayuntamiento se trabaja en un protocolo de limpieza y desinfección para los colegios el primer edil ha señalado que desde el ayuntamiento vamos a velar para que los trabajadores municipales cumplan con sus funciones de limpieza en estos centros escolares y aquellos que incumplan sus trabajos se les abrirá expediente como así ha ocurrido recientemente amenaza en toda regla la culpa del trabajador no de su gestión del trabajador otro culpable más que no es él el alcalde de los barrios Jorge Romero ha anunciado este mediodía que desde el ayuntamiento se está trabajando en un protocolo de limpieza y desinfección para los colegios un municipio perdón un anuncio que ha realizado el primer edil tras las protestas de un grupo de padres en el colegio Luis la Madrid quienes afirman que el ayuntamiento no está realizando su trabajo de limpieza en los centros Romero ha señalado que el interés del equipo de gobierno es que los centros educativos estén limpios y en buen estado aunque también vamos a pedir que la junta cumpla estas funciones como si realiza en los institutos el primer edil ha señalado que desde el ayuntamiento vamos a velar para que los trabajadores municipales cumplan con sus funciones de limpieza en estos centros escolares y aquellos que incumplan sus trabajos se les abrirá expediente como así ha ocurrido recientemente me parece lamentable ya os dejo porque después le voy a dar yo la mía yo bueno yo solamente deciros que bueno que seguimos el problema sigue sigue o sea es que sigue entonces yo lo único que quiero decirles es que no yo creo que este hombre igual pienso que igual a ver si es que no entiende el castellano se lo podemos decir en otro idioma porque es que no se entera de que es que hay falta de personal no hay suficientes funcionarios para limpiar los colegios Luila Madrid tiene un problema que es un colegio muy grande son 700 niños 20 servicios muchas clases no hay funcionarios suficientes el problema radica ahí es que yo ya no sé se lo digo en inglés porque igual en inglés lo puede entender entonces entonces si no 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 es que si no hay efectivo no se puede limpiar y la semana pasada lo bueno yo he estado hablando con el AMPA con los padres y demás porque yo tengo mi hija ahí también entonces han puesto los profesores han pedido por favor han puesto carteles para que lo lo limpien ¿no? los funcionarios limpien pero es que claro no dan abasto no dan abasto la semana pasada creo que había dos es que es que es impresionante entonces a ver si se entera ya señor alcalde que hay pocos funcionarios que tiene que meter más gente que hay mucha gente para que tiene que meter gente a limpiar los colegios que no se puede limpiar con tan pocos efectivos exactamente antes antes Javi de estas notas de prensa que estamos comentando el AMPA tomó la decisión de manifestarse tomó la decisión precisamente por lo que estamos hablando por la falta de limpieza en los colegios parece ser que se reunió creo recordar el concejal de educación y no sé si también el alcalde el concejal de educación y el de limpieza y parece ser que se quedó un poco no se llegaron a manifestar el AMPA no movilizó a los padres para manifestarse porque tenían pendiente una cita con el claro ahí lo que hablaran o no hablaran parece ser que se dieron un plazo y viendo que ese plazo no hablaron yo te puedo decir lo que hablaron la reunión con el alcalde se acordó que se iba a llevar un horario y que iban a haber unos efectivos y evidentemente los horarios se estarán llevando a cabo pero si los efectivos se ha dado una persona uno de ellos de baja porque se ha roto un brazo y hay uno menos y si otro tenía asuntos personales o no sé si sindicales o lo que sea pues ya hay otro menos con lo cual se están encontrando ahora que los que les prometió que iba a haber cuatro hay dos claro pero a lo que yo voy es que bueno con respecto a lo que hablaron hubo una solución entre comillas y no se llegaron a convocar las manifestaciones no se llegaron a celebrar a celebrar las manifestaciones entonces claro pasa este plazo y el señor alcalde pues no no garantiza el servicio el señor alcalde no garantiza el servicio entonces que ahora coge y anuncia nos anuncia que está trabajando en un protocolo de limpieza y desinfección bueno que nos está dando a entender que anteriormente no ha trabajado claro que lo va a hacer ahora anteriormente no ha trabajado y ahora lo va a hacer entonces ¿a quién hay que abrir el expediente? ¿al trabajador o al alcalde que no ha trabajado anteriormente? yo le abriría al alcalde del expediente ¿por qué? primero porque aquí no está dando a entender que no ha trabajado en tres años y medio lo suficiente para garantizar la limpieza segundo que hay una relación de puestos de trabajo que aprobaron en su día sin llegar a un consenso con los sindicatos y la relación de puestos de trabajo las famosas RPT bueno pues podemos definirla ¿no? como un documento la herramienta a través de la cual pues podemos organizar el ayuntamiento y bueno una vez que se organice en todas las áreas poder garantizar estos servicios públicos básicos pero viendo que este señor ni organiza ni tiene organizado bien el ayuntamiento ni dándonos a entender con esto ni trabaja siquiera bueno pues lo dicho yo el expediente solo abriría al alcalde y dejaría al alcalde una temporadita el tiempo que queda de mandato lo dejaría fuera y sin cobrar ¿no? porque no me parece razonable que bueno que quiera echarle las culpas a los trabajadores a trabajadores que están prestando el servicio de limpieza allí trabajadores en primer lugar que no están cualificados y que la relación de puestos de trabajo que ellos han aprobado por el pleno no se establecen las funciones de limpiar colegios para ellos no los operarios de servicios múltiples dentro de sus funciones o de sus cometidos no se contempla limpiar los colegios no por tanto ¿qué quiere decir esto? que no están formados para ellos por tanto ¿cómo le va a exigir usted a un trabajador que realice un trabajo correctamente si no está formado para ello? y encima un trabajador o dos para un colegio como Luis Lamadrid pero yo quiero hacer a mí lo que más me molesta es este señor cómo manipula todo y cómo le da a todo la vuelta a la tortilla mire hay un detalle en esta nota de prensa que a mí me vuelve a poner ennerviado dice un grupo de padres un grupo de padres que se ha manifestado en el colegio Luis Lamadrid mire usted señor alcalde el que ha hablado es el presidente del AMPA el AMPA representa a los padres de Luis Lamadrid vuelve usted a faltar el respeto porque saca una nota de prensa y no menciona al AMPA señor alcalde el AMPA representa a Luis Lamadrid el AMPA ha promovido esta protesta y todos los padres están representados en el AMPA no falte usted más al respeto a los representantes de distintos colectivos porque parece que el único que representa a alguien es usted pues no señor alcalde los sindicalistas representan a los trabajadores y el AMPA representa a los padres de los alumnos de ese colegio no diga usted un grupo de padres y le quite importancia porque eso es faltar al respeto mencione usted en la nota de prensa sea objetivo sea valiente y deje de ser un cobarde y llame las cosas por su nombre es el AMPA señor alcalde el que se ha manifestado representando a todos los padres y deje ya de faltar el respeto una vez más a los padres y a los vecinos de los barrios eso vaya por delante señor alcalde como dice muy bien Ray hábrase usted un expediente a sí mismo y otro a los responsables de la limpieza en los colegios porque el que no ha hecho el trabajo ha sido usted ni su equipo si los colegios no están limpios es por culpa de usted usted es el responsable lo mismo que dice que es el responsable de que la economía supuestamente vaya mejor también es el responsable de eso porque cuando se es responsable de algo se es de todo de lo bueno y de lo malo y deje de tirar balones fuera porque le vuelvo a repetir si las instalaciones están rotas porque los vecinos son unos maleantes si hay problemas de basura y alcantilio la culpa es de Argisa si se va la luz la culpa es de Endesa y de las cigüeñitas y si no hay dinero la culpa es de la herencia y ahora por último ya si los conejos no están limpios la culpa es de la Junta Andalucía que los tiene que limpiar porque usted lo dice y si en segundo lugar la culpa es de los trabajadores que están aburridos están amargaos están indignados porque dos trabajadores no pueden limpiar en Luis La Madrid entero porque es de vergüenza que usted eche de encima a la gente y culpe y diga que va a tomar medidas y abrir expediente a los trabajadores no señor alcalde usted es el culpable de esta situación porque usted echó a los que limpiaban usted echó a los que pintaban a los que limpiaban a que cuidaba los jardines usted los echó porque era barato es echarlo porque no les pagaba la indemnización por eso los echó usted y ahora se encuentra con que no tiene gente para garantizar servicios básicos como es la limpieza de un ayuntamiento por lo tanto señor alcalde el culpable es usted usted es el responsable hábrase un expediente deje de machacar a los trabajadores y de echar al pueblo encima de esos trabajadores que bastante tienen con ir a trabajar todos los días sabiendo que encima nadie les va a reconocer su trabajo sabiendo que encima no pueden cumplir con su cometido porque no son suficientes y les recuerdo que el estatuto de los trabajadores dice que si un trabajador tiene derecho a estar de baja un trabajador tiene derecho a coger una baja un trabajador tiene derecho a atender a sus asuntos propios le molesta usted o no y eso no es motivo para haber expediente a nadie hábrase usted un expediente yo estoy totalmente de acuerdo con Ray que los derechos de los trabajadores los derechos de los trabajadores que están sumamente reconocidos y que bueno que ha costado muchísimo trabajo conseguirlo no son el problema el problema es lo que está hablando Javi que es la carencia de personal cualificado personal al que el alcalde el señor alcalde los puso de patitas en la calle porque le dio la gana y ahora se encuentra con un problemón de que no tiene gente no tiene gente cualificada no tiene gente cualificada para limpiar los colegios con independencia de que son pocos los que hay porque son muy pocos que los echó si es que los echó a la calle sin respetar sus derechos me permite tenemos aquí mira tenemos un whatsapp que Alberto me pide que lo lea nos piden que digamos que uno de los trabajadores uno de los trabajadores de los colegios tuvo que ser atendido en un centro médico por un ataque de ansiedad los trabajadores ya tienen hasta miedo a ir al trabajo porque se encuentran con un trabajo que no pueden cubrir porque es muy grande el colegio y se encuentran con las miradas acusadoras de mucha gente entre ellos entre ellos nuestro alcalde que encima dice que las medidas son que va a abrir expedientes a los trabajadores imagínense usted cómo va ese hombre a trabajar es que este hombre va demonizando la figura del empleado público es que va hablando peste de todos los empleados públicos y va a hablar a los ciudadanos los pone en contra es decir nos echa encima a los ciudadanos de aquí de lo que se desprende nos echa encima a los ciudadanos voy a hacer un protocolo que no lo ha hecho en tres años y voy a abrir expediente a los trabajadores que no cumplan por lo tanto un ciudadano que lee esto interpreta que es que la culpa es del trabajador sí, sí totalmente José Francisco se incorpora que lleva el tío callado demasiado el tío haciendo un ejercicio de contención impresionante bueno yo ya me despido ya llevamos me despido no hombre yo ya no he podido escucharlo porque venía conduciendo pero entiendo me dice Ray que habéis hablado del tema de las asambleas vecinales que fue un tanto peculiar donde el señor alcalde pues intentó pedicudizarme y abusar un poco de su gallardía torera yo lo único que quiero decir que sí me pertenecía de estar en aquella asamblea pues aunque mi urbanización no estuviera comprendida porque yo no sé si el señor alcalde o el que hizo el panfleto con el horario de las reuniones vecinales sabe que hay una urbanización en el pueblo que se llama urbanización cortijo grande residencial y que como no la veía por ningún lado pues me incluí me autoincluí en Santa Rosa o en Santa Mónica en este caso que es lo más cerca entonces solamente decir que yo iba como ciudadano a expresarle las quejas y las demandas que tengo con respecto a mi urbanización sin embargo él interpretó y además intentó objetarlo en el primer momento en que intervení en que intervine perdón de que yo pertenecía a un partido político que había que hacerlo costar y que los pocos vecinos que ahí habían pues que se enteraran que yo no iba como ciudadano sino que iba como como militante de un partido político en fin yo creo que ya ha quedado un poquito claro lo que lo que ellos han dicho con respecto a la asociación a la asamblea vecinal y y solo decir que el concejal de deporte Francisco Gil dijo que en cuanto al estado lamentable de las pistas de tenis y del complejo deportivo San Rafael incluyendo el pabellón Samuel Aguilar dijo que se estaban haciendo mejoras y que se habían solucionado y que se habían tapado los boquetes en las mallas San Francisco me va a perdonar quiero interrumpir es que todo esto lo hemos hablado si si no pero Javi está bien lo digo porque no lo digo por nada lo digo porque el tiempo es muy breve pero mira ya que ha sacado José rastrero que tú para defenderte en una asamblea de final con respecto a una pregunta que te hace un ciudadano me parece de rastrero que tú como alcalde utilices el ejercicio de un derecho fundamental un derecho constitucional recogido dentro del apartado de derechos fundamentales como es como es el el derecho a la al ejercicio o la participación política en otro partido político que no es el de él es decir ese es un derecho fundamental ¿vale? participar de la vida política y que tú lo utilices para defenderte para contestar a una pregunta que te hace un ciudadano es de rastrero lo digo sin declaro es decir que que hay miles de formas de contestar y contestar educadamente y de no utilizar un ejercicio el ejercicio de un derecho fundamental como lo hacemos todos aquí el poder estar afiliado a un partido político el participar de la vida política desde una sigla que no son las de él pero sinceramente contestar lamentable contestar o reírse o haciendo alusión a un derecho fundamental de verdad es que me parece lamentable por parte de un alcalde me parece lamentable pero él dejó claro José dejó claro que iba como ciudadano pero es que da igual aunque vaya Lola es que da igual es que aunque vaya representando un partido ¿por qué no puedes preguntar tú? bueno si el hecho el hecho una de las funciones de los partidos políticos es precisamente fiscalizar el que está gobernando o es la participación en la vida política es de bueno de preguntar porque tú tienes interés en preguntar pero bueno pero en este caso se hizo bien porque él fue a preguntar él fue a la él lo hace en su condición de ciudadano por su zona pero con independencia del partido político que te ha afiliado el resto a ver aquí aquí voy a hacer yo de paspadilla señores si hablamos todos no nos enteramos voy a hacer de paspadilla porque no quiero hacer de Jorge Javier yo solo voy a decir que el resto vamos a hacer lo mismo cada uno va a ir a la asamblea que le corresponda como ciudadano para dar las quejas de su y además que no lo teníamos planeado pero es que ya después de los dañes y ahora sobre la marcha y vamos a decir señores que ese es el caso que no lo teníamos planeado y ya seguramente diría bueno ya están aquí los de UPyD y ya no me van a reventar todas las asambleas pues mira fue algo que salió sobre la marcha porque ya lo he explicado yo que salíamos de nuestra reunión toda la acritud la acritud pero ahora mira señores va a tener usted militante de unión progreso y democracia de UPyD en las asambleas vecinales donde haya gente que quiera ir de UPyD y los va a tener usted allí porque esto estamos en un país libre y tengo derecho a militar en el partido que yo estime conveniente y a mí el que me gusta es UPyD y lo voy a defender y voy a trabajar por UPyD en los barrios y la agrupación local de UPyD en los barrios está trabajando día a día y el trabajo está ahí y ahora vamos a ir a las asambleas vecinales porque nos sentimos ahora precisamente en la obligación de ir claro claro gracias a él nos sentimos en la obligación de ir a las asambleas vecinales y le vamos a hacer preguntas incómodas hombre pero claro las que nos parezcan ustedes estuvisteis Javi estuvo Lola estuvo también porque Javi es de esa misma barriada yo es que vivo en esa calle vive en esa misma barriada le pertenecía de estar allí sin embargo no habló pero pudo observar como este hombre hacía un uso caciquil de su papel de moderador y de fiscalizar quien hablaba quien no hablaba no te daba turno a rebates sino a rebatir lo que tú le estás diciendo déjeme usted que yo no lo he interrumpido no sé qué no sé cuánto yo creo que a todos los vecinos que hubo allí les quedó súper claro el talante que tiene nuestro alcalde en cuanto al tema que él no es responsable de nada él cuando hay algo malo siempre es culpa de la herencia es culpa del PSOE es culpa de los vándalos es culpa de UPyD es culpa de entonces yo creo que alguna responsabilidad propia tendrá o de lo contrario es como si nunca hubiera gobernado no no es que él no es responsable de nada y por último ya estábamos hablando del tema de los colegios es decir los colegios no están limpios los colegios no tienen personal suficiente y en ningún momento asume responsabilidad de nada sino que tira otra vez balones fuera no es que esto es competencia de la junta igual que los colegios igual que los institutos estos de la junta primero el balón fuera y ya por último lo más rastrero y lo más ruin es decir que es que dejar entender porque ahora va a decir no yo no he dicho eso pero usted da a entender yo lo tengo grabado da a entender que va a abrir expedientes a trabajadores que realizan esa labor y además no solamente da a entender que va a abrir expedientes sino que dice como así ha ocurrido recientemente o sea que ya ha abierto expedientes es que eso no es justo y no es justo que le haya abierto usted expedientes a trabajadores que están haciendo lo que pueden que van a trabajar que han sido atendidos por ansiedad que están siendo el blanco de todas las miradas y el blanco de todas las quejas cuando el responsable es usted y es que eso es muy injusto y yo como trabajador que soy me considero como hijo de trabajador que soy también y que no olvido de dónde vengo me voy a posicionar siempre de parte de los trabajadores y una vez más lo voy a hacer no señor alcalde el responsable es usted como dice Ray bien dicho y totalmente de acuerdo con él hábrase usted un expediente por no haber hecho el protocolo de limpieza que lleva usted ya casi cuatro años gobernando y qué es eso de abrir expedientes a trabajadores qué le va a haber expedientes al único trabajador que estaba limpiando la semana pasada a San Isidro a ese le va a abrir usted el expediente qué expediente le va a abrir a esa persona dónde da usted algo por el cuerpo usted no se olvida quién es ni de dónde viene recuerde usted de dónde viene por favor que se la ha olvidado muy pronto en su época no le abrieron expedientes cuando trabajó en el ayuntamiento de Cira que lo metieron enchufado allí según leío yo en algunos comentarios del foro que bueno parece ser que lo metieron allí enchufado y su labor no la realizaba correctamente que digamos que recuerde su época en la que no daba un golpe que estaba allí en el tajo y parece ser que no cumplía cómo se funcione tenemos varias cosas de las que hablar usted me perdona caballero no quiero vamos a otro tema hemos hablado de asambleas vecinales hemos hablado de limpieza nos gustaría hablar más sabemos que nos están escuchando los trabajadores sabemos que nos están escuchando familias de trabajadores y desde aquí nuestra solidaridad con ellos por supuesto y decirles que bueno que ánimo y que adelante y que no todo el mundo piensa lo mismo nota de prensa el IBI nota de prensa de UPyD que me dice Ray me la lee te la leo yo que la tengo aquí que hacemos la leo rápidamente o tú si quieres la resumir un poco porque es larga queda poco tiempo y nos queda muy poquito esto viene todo al hilo un poco lógicamente el tema de las subidas generalizadas de impuestos que bueno por parte del actual equipo de gobierno subidas de impuestos que como ya hemos dicho en muchas ocasiones cuando Jorge Romero estaba en la oposición pues incluso recogía firma contra la subida de impuestos e incluso presentaba alegaciones contra las subidas que hubo en su día cuando gobernaba PSOE con Ingerda Unida bueno pues en esta legislatura pues lógicamente nos encontramos con una subida de impuestos y en tiempos de crisis bueno subida de impuestos generalizada porque como sabemos todos se han subido impuestos como son el impuesto de vehículos de tracción mecánica el famoso sello el IBI que es la nota de prensa de impuestos de bienes inmuebles tasas de mesa sillas veladores que están muy mosqueados todos los pequeños y medianos empresarios puesto que aquí parece ser que las calles de primera categoría por una mesa en la calle es a precio de oro con respecto a otros municipios y bueno pues al hilo de toda esa subida de impuestos uno de los que precisamente Unión Progreso y Democracia viene a criticar es con respecto a la subida del coeficiente del IBI y con motivo también del boletín o la hoja informativa que viene a sacar la hoja informativa municipal la número 12 concretamente que es de octubre pues en en la última página aparece un titular en el que dice que el Ministerio de Hacienda a través del catastro revisa los valores de los inmuebles esto es los famosos o las cartitas que le está llegando a la gente para pagar 60 euros por el con motivo de las alteraciones que en su día pues hubo en determinadas viviendas pero bueno estamos hablando de que en este boletín parece ser que la subida de impuestos se quiere argumentar de que la culpa es del Ministerio de Hacienda que el Ministerio de Hacienda a través del catastro es el que ha revisado los inmuebles y el que en este caso está cobrando los 60 euros a la gente pero con independencia de esto con independencia de que bueno que el Ministerio de Hacienda pues que sí que ha subido ha revisado y la gente tiene que pagar estas cantidades pues con independencia de eso también está la subida la subida del IBI que ha materializado en este caso el actual equipo de gobierno es decir Jorge Romero ha solicitado ¿vale? de forma expresa solicita a la Dirección General del Catastro pues acogerse a la aplicación del coeficiente del 1,10 ¿vale? ese coeficiente que se establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado pues es el mismo el Ayuntamiento el que solicita esa revisión en tiempos de crisis ¿vale? entonces de lo que estamos hablando para que nos entiendan todos los oyentes es que el Ayuntamiento pide que se suba el IBI a Catastro que lo revisen y que se suba con respecto al que se estaba cobrando en años anteriores que se estaba cobrando en años anteriores pues de nos vamos al año 2010 por ejemplo ¿vale? estaba cobrando en Urbana estaba en el 0,54 año 2011 0,55 2012 igual 0,55 luego en 2013 se sube al 0,60 y en el año 2014 con el plan de ajuste que no está aquí recogido y que publico se publica por parte de Unión Progreso Democracia se publica el documento en el cual está firmado por el alcalde y en el mismo documento pues se recoge se recoge que el Ayuntamiento pues de forma expresa solicita a la Dirección General del Cadastro que suba acogerse a esta revisión y al coeficiente del 1,10 casi el doble entonces claro estamos hablando de que esta subida pues en tiempos de crisis estamos hablando lógicamente que el paro prácticamente sigue sigue igual a todos los niveles los sueldos han bajado y bueno nos encontramos ahora con una subida estamos hablando de este impuesto del IBI en este caso pero que hay otros muchos es que también si nos vamos por ejemplo al impuesto de vehículos de tracción mecánica que he nombrado anteriormente bueno pues también ha habido subida si ya sea de turismo de autobuses bueno de camiones tractores remorques ciclomotores ha subido para todos luego si nos vamos a las construcciones instalaciones y obras también ha subido tenemos aquí el tipo de gramáven desde la legislatura esta última 2011 estaba 2011-2012 en un 2,38 y luego se sube al 3,8 en 2013 y en 2014 también sube el impuesto respecto de construcción instalaciones y obras del ayuntamiento entonces estamos hablando que suben con carácter centralizado impuesto a actividad económica también es muy importante que quede claro que los oyentes lo entiendan que el ayuntamiento ha solicitado que se suba claro y por otro lado no quiere decir o sea nos está diciendo vamos a ver tenemos superávit pero yo pido que se suban los impuestos sabiendo como está la situación del pueblo como están las familias y yo como ayuntamiento pido que a mis ciudadanos se le cobre más o sea eso es lo que ha hecho es que quiero que quede claro esa es la incongruencia de nuestro alcalde es decir yo en la oposición alegaba contra la subida de impuestos y ahora que estoy gobernando solicito a la dirección general del catastro acogerse a la aplicación del coeficiente del 1,10 es decir subí prácticamente casi el doble claro y es más lo que es peor se lo oculto a los ciudadanos y les digo que no es culpa mía que es de la administración superior la que ha solicitado el catastro ha dicho que tenemos que subirlo no usted lo ha solicitado al catastro que se suba increíble es que es increíble de manipularlo todo 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 de terribilizarlo todo a su interés particular porque vamos ayer quedó quedó claro que todo el que discrepe de su punto de vista no ve bien o necesita ella federótico su falta de gestión su incapacidad es que no sabe no sabe gestionar no sabe gobernar no tiene ningún un talante democrático es que ni tiene credibilidad ni sabe gobernar ni tiene capacidad es que tenemos yo creo que uno de los alcaldes más torpes de la historia de con loco con esta forma de rancia rancia lo que le lleva a ser ridículo le lleva a ser ridículo esta opacidad en la forma de hacer política es fijaros que la de transparencia la política está siendo una política rancia oscura una política opaca porque tú como alcalde que has subido los impuestos ten el valor de decirle a los ciudadanos que los has subido claro lo he solicitado yo no vengas a lanzar la revistita o la hoja informativa de octubre anunciando aquí que el ministerio de hacienda a través del catastro revisa los valores los inmuebles intentando confundir al ciudadano no di la verdad di que yo como alcalde he subido los impuestos y cuando estaba la oposición decía que no era viable subirlo no quería subirlo porque estábamos en tiempos de crisis y porque al ciudadano no se le podía apretar más el cinturón sin embargo ahora ahora estando en el gobierno pues la soga se la ha apretado al cuello del ciudadano hemos publicado el documento ¿no Ray? hemos publicado el documento ¿no? se ha publicado el documento dada en Radio Sol la opacidad con la que actúa el señor alcalde pues bueno una vez que se nos facilita esta información pues hemos podido la documentación que él no quiere publicar a los ciudadanos pues la publicamos nosotros te voy a decir una cosa a raíz de lo que tú estás diciendo que se me ha olvidado antes que comentó la asamblea muy importante que yo me la anote aquí porque me no sé me hizo mucha gracia decía que los ciudadanos mandan ¿no? que los ciudadanos son los que mandan queremos oírte y después no te quiero no te dejo hablar ni te dejo rebatir y que él da libertad para que todo el ciudadano que quiera que vaya al ayuntamiento y que le van a aclarar lo que haga falta y que pidan la información que le haga falta porque ellos tienen mucha transparencia eso lo dijo ayer en la asamblea que me lo haga yo noté exactamente yo tengo el audio grabado no lo voy a hacer público pero lo tengo grabado y cualquiera que me pregunte si es verdad o mentira lo que se ha dicho allí se lo puedo particularmente se lo puedo poner y ahora resulta que nosotros pedimos nosotros estamos pidiendo información y no se nos da donde está la transparencia donde están los ciudadanos un acto de cobardía el subir los impuestos por la puerta trasera subir los impuestos detrás de la mata es un acto de cobardía yo lo subo pero yo no sigo ha sido el ministerio de hacienda en el anterior mandato en el que teníamos un gobierno socialista se le ocurrió se le ocurrió al gobierno socialista subir lo que era el IPC lo que era digo adaptar el índice de precios de ese momento los impuestos es que puso el grito en el cielo es que hizo una campaña de que no suben los impuestos se tiró de los pelos claro por eso tiene menos ahora se tiró de los pelos alegaciones modelos de alegación incitando a los trabajadores a los ciudadanos a que alegaran en contra de los impuestos de la subida de impuestos y ahora coge él gobierna lo sube pero no solamente es que lo sube no solamente lo sube sino dice esconde la mano y dice no yo no he sido ha sido aquel ha sido el ministerio como siempre es decir es que una vez más tira balones fuera si están las cosas rotas es que nosotros lo arreglamos los ciudadanos maleantes lo rompen si hay problemas de alcantarillado orgiza si hay problemas de electricidad endesa si no hay dinero la herencia si los colegios no están limpios los trabajadores y la Junta Andalucía y ya por último suben los impuestos yo no he sido así hacienda oye usted usted que ha hecho ayer dijo lo escuchasteis todo con vuestro oído que tenían las cuentas del club de Ortega y Bolavilla cosa que nosotros le hemos pedido y no nos ha dado ¿verdad? es más me chantajeó delante del público que había allí y me dijo que si yo veía que aquello estaba malamente o estaba mal que lo denunciara ya tendremos que tener las cuentas no no que yo denunciara el estado de falta de prevención de seguridad que había allí que lo denunciara y que ello conllevaría a que cerrara a que cerrara las instalaciones y que los niños no pudieran practicar el fútbol chantajeando me chantajeó me combinó a yo denunciarle porque él paga con mi dinero y yo pago también con mi dinero y después recurre con mi dinero el abogado es gratis lo pagas tú claro lo pago yo y me chantajea y me dice primero me dice que lo denuncie cuando su responsabilidad es velar por la seguridad de todos los ciudadanos y de todas las instalaciones municipales y hay un convenio hay un convenio con el club Villa de los Barrios hay un convenio que no se está cumpliendo nosotros hemos solicitado esas cuentas porque no nos la da si las tiene y pone que no es con ánimo de lucro que el dinero que gane se invierte en las instalaciones y no se está invirtiendo en las instalaciones y queremos ver las cuentas nos dijo que se había arreglado la hemos pedido tres veces por favor que no lo ha hecho hemos contratado encima me chantajea y me dice que me amenaza que si lo denuncio va a cerrar las pistas y los niños no van a poder disfrutar o practicar su deportivo increíble que unión progresista el grupo local de UPyD ha solicitado las cuentas del club deportivo La Villa que es el que se encarga de gestionar las instalaciones deportivas por tercera vez queremos ver las cuentas cuando este hombre que está aquí José Francisco vecino convocado a esa asamblea le dice que las instalaciones no están bien y que le dice que las cuentas las tiene él cosa que no sé si las tienes ¿por qué no las dejas ver? y encima le dice que denuncie como yo tengo un abogado gratis que pagamos nosotros denúnciame y encima si cerramos eso la culpa va a su los niños no van a hacer deporte por tu culpa es que es de lo más de lo más increíble ya por último en el listado de responsables de su gestión no doy crédito en el listado de todos los posibles responsables de su gestión que son todo el mundo menos él ya te incluimos me incluye a mí también claro si no hay deporte en este pueblo es por culpa de José por culpa de José Francisco Carrasco porque las instalaciones deportivas están mal y si las cierran porque tú has protestado la culpa es tuya si él no es responsable si él no es responsable de nada porque lo que lleva se puede decir que lleva tres años donde no había gobierno aquí en el pueblo es que no ha hecho nada que no sabe porque él no es responsable de nada no sabe ni está capacitado ni sabe cuando hay algo bueno sí eso sí se lo vende como inaugurar una calle o eso hay equivocarse de calle y querer ponerle nombre a una calle que ya tenía calle o sea que ya tenía nombre nueve y un minuto nueve y un minuto haciendo alusión a que estábamos con la subida de impuestos con independencia de esta subida del IBI que en la nota de prensa se detalla que la subida global es de más de setecientos mil euros que tendrán que soportar los ciudadanos en este caso en un año bueno pues aparte de esta subida de impuestos estamos hablando de aumentar la presión fiscal a los ciudadanos apretarle más el cinturón si cabe pues hablando de o dejando ya a un lado un poco el IBI un tema que sí tenemos que traer Javi y a ver si nos hacemos con la información es respecto de la subida que hubo del IAE ¿vale? se llevó a pleno creo recordar a ver si nos hacemos con la información de que esa subida del IAE se vino cobrando a Cerino no sé si el año 2013 el año 2013 no sé si se llegó a cobrar el año 2014 se ha llegado a cobrar algo en 2014 pero respecto a esa subida del IAE que se le cobró en su día a Cerino pues a Cerino se fue a los juzgados pleiteó y hagan a la sentencia entonces el ayuntamiento tiene que devolverle una cantidad importante a Cerino eso no lo explica él en sus asambleas vecinales entonces sería interesante a ver si nos recogemos esa sentencia en la que tiene que devolverle a Cerino un montante curioso y quizás con eso simplemente ya el superávit un poco como que se le porque date cuenta que la liquidación de los presupuestos del año 2013 esa cuantía que ingresa al ayuntamiento por parte de Cerino se cuantifica es decir si ahora lo tiene que devolver el superávit ¿dónde está? ¿dónde está el superávit? y si tiene superávit como yo en otras veces he hablado con muchos compañeros aquí la policía local lleva tres años y medio sin pagarle los turnos si tiene superávit ¿y por qué no le paga a la policía local las condiciones específicas en las que trabaja condiciones más penosas porque no se las paga? yo le voy a recordar a la opción porque no le da la gana le voy a recordar que a los funcionarios del parque bombero de los barrios en septiembre de 2012 nos cortaron el pago desde el consorcio bombero de la provincia de Cádiz por el impago del ayuntamiento si no ha pagado si no ha pagado el consorcio mantiene ¿por qué habla este hombre superávit? o supuestamente mantiene una deuda muy importante con el consorcio bombero y eso reduciría esa deuda ese superávit que él dice a cero a mí no me tiene por qué cortar el consorcio el pago porque este hombre no pague al consorcio lo que tienen que hacer es expulsarlo como dicen los estatutos del consorcio se le expulsa a usted señor Romero por impago del consorcio bombero de la provincia de Cádiz eso quiero que lo sepan los ciudadanos que se nos cortó el pago a los funcionarios o sea que pero hoy la responsabilidad no es del alcalde la responsabilidad no la responsabilidad es de otros siempre no es de él la responsabilidad que será del Papa Francisco la responsabilidad no sé pero Upleide está aquí y el día que gobernemos esto va a ir de mañana esperemos que cambie esperemos que porque se haga una política de otra forma queremos gobernar y sabemos que lo vamos a todas esas movilizaciones que hicimos los bomberos en 2012 fue por impago del ayuntamiento de los barrios que lo sepan los ciudadanos que los funcionarios del cuerpo de bomberos de los barrios estamos abandonados que las instalaciones están que se caen y son propiedad del ayuntamiento de los barrios que el consejero de seguridad no ha visitado el parque y lo he invitado a visitar el parque de bomberos cuando yo esté de guardia y no se pasan por allí ellos quieren desgestionar porque lo único que hacen es echar la pelota en el tejado de otro para quitarse las responsabilidades de bomberos de deporte de todo de electricidad de limpieza eso es gestionar nada eso es gestionar nada eso es le estamos pagando a usted por no gestionar hombre esto que es lo que es hombre no se que usted es la prepotencia que tiene dice que cobra poco más de lo que usted hubiera soñado cobrar en su vida vamos son las 9 y 5 minutos por último ya recordar que este programa se vuelve a emitir mañana a partir de las 9 de la noche y el sábado a partir de las 12 del mediodía gracias a todos por haber estado aquí deciros que antes hacía los programas yo más solitario y me costaba mucho trabajo ahora esto es un gustazo se nos va la hora corriendo es una alegría se me hace súper ameno estoy aquí con vosotros y gracias a todos los oyentes que son los que principalmente hacen el programa ya hay alguno que está corriendo buscando a Jorge para decirle todo lo que hemos dicho me parece bien estamos en un país democrático hoy ha habido una asamblea vecinal y no ha habido nadie de UPyD estará muy contento estará tranquilo porque ayer se asustaría Tela esta gente me va a enamorarlo con toda la asamblea le démosle un descanso la próxima para que usted vea no es que para la pila de pantomima que soltó y el monólogo el meeting que soltó nosotros también tenemos que descansar desde luego no te lo recomiendo a nadie que empieza su tiempo en un meeting político yo creo que él sabe un montón de nombre porque le tenía que poner como él se ríe y eso y el que habla es él nada más pues sería el club de la comedia el club de la comedia muchas gracias bueno nos vemos el próximo martes en A Micrófono Abierto